qué tal gente bienvenidos a un novio super sin clan close en el cual nos vamos a sumonear a este panel del nuevo escándolo verde y dirás el rifle no tienes nada de diamantes como vas a tirar vas a tirar tres diamantes solamente no sino que simplemente la vez en esta parte porque ya la ve la parte de los humos si lo he hecho a revés la verdad en vez de clavar esta parte primero y la voz en los humos la ve los humos y luego está clamando esta parte pero bueno da igual vale que ya la vemos los somos de por sí así que nada vamos a tirar a este panel del escándolo que bueno obviamente está el propio escándolo están mediados rey de moño por lo tanto hay dos personajes urs con lo cual están bastante bien esta reina le dice que bueno con un arcángeles puede ir bastante bien y encima también está el propio mael estaban de luz está escándolo definitivo rey de moño que también está muy bueno y bueno los demás personajes sin contar festivales estén meláscula verde y leyna azul brunilda y así verde la verdad es que si no soy sincero el resto de la manera es un poco me la verdad o sea está triste está tir sí pero hay personas con los cuales este por ejemplo ya si no sé por qué está ya tiene el banner pero bueno es cierto que estaba por votación el banner pero bueno igualmente me parece un poco extraño que esté astil pero bueno que se le va a hacer esta rod si está melín rojo lo cual es un personaje exclusivos con lo cual si habla dice bastante que esté en el propio banner así que nada como de como en el título como en el título la miniatura lo puse vamos a tirar doble rotación a este escándolo así que nada ahora sí vamos con los humos así que bueno ahora sí vamos a comenzar con las multis para el primera multis son 360 tickets y casi 900 diamantes o sea vamos a tirar una doble rotación a ver primera multis bueno que yo tiene una primera pero bueno no cuenta a ver comenzamos bien marca demonio vale 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 con ter pecado si el cielo este de moño le gana y puede ser puede ser él puede ser él puede ser él pero bueno lo malo es que está meleado su ur aunque también me leo se está cuatla de 6 así que si viene un dupecito viene mejor la verdad vale le ganamos perfecto a ver qué tocará doble ssr triple ssr o qué va a ser doble vale normalito normalito vamos a tocará vamos a ver otro huevo de por aquí a la triple yo veo está buena no bueno está bien van de luz un dupe a ver ya se fue el pecado a ver dale un escalón un meliones una broni vale bueno ya que doble ssr bueno segunda multis porque la primera lo hice fuera de cámaras pero bueno a ver si a ver si tocaba algo no sé es por qué lo hice pero bueno vamos a seguir tercera multis a ver qué harán es que te abre creo yo la nana y nada hay nada falta que me pase una animación y toque escándome y me pase la animación del escándome falta que pase eso ojalá que no ojalá que no pero bueno a ver la hueva se tarda bien a ver cuarta multi una espadita de madera marca de mucho chiquita super plan cae a ver si le gana y si es la animación de todo casi pierde la verdad no puedo tocar perfectamente pero mejor es que peo porque nada no lo voy a sumar un poco más invasión totalmente estamos con mala suerte estoy con mala suerte tremenda pero bueno a ver escrito en rojo espadita rota es que dale 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 nada 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 a ver si vamos con la multis a ojalá que toque algo porque está entre escándome a ver a ver encima hay festivales bueno está el listo de tributo de luz está mael van de luz dupes interesantes sería melio si este el escándome vale pero bueno es que es rojo y no toca absolutamente nada vale esta plan que la cosa es que ya me está dando pura multis vacía es tranquilista tener mable creen kilis sate que me está tocando pura multis vacía pero bueno a ver nada no sé que está mandado ya está en sala de allá voy muchas vacías y ya voy muchas vacías y yo me está preocupando un poquito ya me está preocupado un poquito porque solamente la segunda me tocó algo dije bueno estamos viendo vamos a comenzar muy bien pero ahora aparecerlo en parecer y no sé por qué se me demora en cargar esta cosa a ver escándome por favor escándome cuando quiero llegar hasta el asegurado vale no quiero llegar hasta el asegurado porque ellos ya se llaman eso ya me da mala pinta pero bueno a ver no me escucha no me escucha no me escucha en el mar no me escucha le vale y vacía totalmente doble tu algo no es un triple tu algo para que me dé una muy buena suerte dos multis más y llegamos a las 300 en el cual bueno con el cambio de visión con ovino goder pues bueno me puedo tocar un dupe web me puedo tocar una persona jugar así que eso está bueno eso está buenísimo pero ahorita mismo no triple mar más yo lo veo yo lo veo aquí va a tocar aquí va a tocar aquí yo lo veo dale no sé por qué se demora ahora esta cosa eso sí no sé si tengo mal internet de la nada pero bueno da igual bueno se me cortó el internet que no puedo estar más al lado pero bueno a ver te siento a ver que voy a tocar un juego que sea bueno un escándome liodas o no sé la verdad un escándome liodas se puede ser perfectamente pero bueno a ver un escándome liodas de primavera vale vale el banner bueno que sientas primero si el banner está tratando me un poco mal te lo digo un poquito mal pero bueno tengo fe que se puede remontar eh mira 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 eh eso 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 quería carajo eso quería bien bien ya dije ya remonta si hunde la voltis me sientas casi vacías eh encima del dupe me dio una lista de primavera que era un festival quería bueno un festival al menos pero bueno dos ganas pero entra el papuche de lescano uy la animación no pensé que era la otra esa es la animación del escándome malito pensé que era la otra pero bueno dale le ganamos y a ver qué sucede doble triple doble primera dale dámelo lo que tú quieres dos vale todavía que era el pecado todavía porque podría quedar el pecado todavía que todavía quedan pesados dale y ley en azul verdad sí que es lo que la verde y ley en azul en la ley en azul bueno doble ssr y me tocó rotsi y ley bueno que se le va a hacer que se le va a hacer dale sigamos a ver que te puede tocar mmm ojitos por ahí casi puede dar un counter y un counter y un counter pero creo que lo voy a skippear eh o no falta que toque el escándome rotsi navideña bueno un dupe porque un dupecito más está bien está bien un dupe más está bien porque no estaba cd6 así que está perfecto a ver sigamos hot hay melioras así que sin corte negocio marca ssr bueno triple ssr eh vale bien 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 veamos 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 a ver qué puede tocar le ganas sí o sí vale le ganas bien puede tocar doble eh hay una mínima posibilidad que te puede tocar doble perfectamente mmm no está complicado eh twaigol bien el dios twaigol un alione normalito y dios twaigol otra vez y este es verdad sí a ver bien bien vale 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 bien bien un melioas rey demonio bien 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 vale vale estamos remontando poco a poco un melioas rey demonio por lo tanto ahorita mismo está 5 de 6 perfecto mmm otra vez dale skip y me toca el escándome skip una freya vale está bien está bien está bien vamos a seguir con las multis vamos a seguir con las multis a ver me tocó un melioas rey demonio así que si me toca otro perfecto sería perfecto dirigido la verdad le metes un counter o te pierdes pero te gana y activas tu animación de melioas rey demonio y le ganas puede ser eso eh a ver súbete para ver eh súbete para ver a ver voy a activarla perfectamente cuando pierde encima eh pero no fuera de caso no fuera de caso así que bueno que se le va a hacer seguimos con las multis vale mitad del banner de por si y ahorita mismo me salió un melioas rey demonio pero ningún escanor y aquí no toca nada una lisa azul está bien está bien está bien está bien mmm a ver que va a tocar estamos bien por mientras eh estamos muy bien eh ya las primeras las sientas eh un poco mal la verdad pero las otras mismas si van es que y no toco nada encima casi un poco multivacía eh un poco más y multivacía pero bueno sigamos a ver que puede tocar un spot vale como las animaciones se melioras uy así toda la marca eh aunque si le gana puede haber una posibilidad eh no no le ganó no le ganó no le ganó vale sigamos con las multis a ver que puede tocar una espadita de list marca de demonio chiquita mmm un counter un counter pero no hay hot no hay hot para que me de un melioas rey demonio no que de skit verdad un escanor pero no es el escanor que estamos buscando bueno que se le va a hacer es el escanor pero no es el escanor que estamos buscando aunque me impresionó que el escanor estuviera eh no sabía que estaba eh pero bueno a ver que puede tocar counter nada le ganamos pero nah no toco nada no toco nada a ver 600 por favor a ver que puede tocar las son las mismas probabilidades ni siquiera tiene rey ta del escanor la clanca eh y van de luz ya van dos dupe de van eh ya van dos dupe de van eh ya van dos dupecitos pero bueno a ver ya estamos a las finales eh y por el momento ningún dupe de la escanor dale counter perfecto aunque puede ser un cualquier escanor la verdad skip y freya roja otra freya eh otra freya sigamos a ver todo bien eh todo bien de por si más adelante las le sientas bien ot los vain vale eso está buenísimo pecado encima si o si hace una una escanor la verdad es lo malo del osbe que solamente se lleva uno pero bueno dale dale un menor rey demonio eh aunque si es un escanor no lo molesto eh no se jude dale full counter no más de uno bien a ver que tocará primero uy es un fake card cual será ahora cual será es este o no a ver no ya se fue ya se fue el meliona esta madre ya se fue el meliona hace falta que se me vaya el pecado porque no creo verdad y es una valenti azul no es la roja es la roja es la roja es la roja la azul no está vale ya estoy clamado por la azul porque en mi cuenta yo le tiré y me salía cada rata valenti roja así que por eso digo cada rato a la azul que se le va a hacer le tuve mala suerte en mi cuenta la verdad le tiré 200 diamantes y nada me tocó mmm nada es que es elemento es que es elemento un doble twigot eh nada importante la verdad sigamos con las multis a ver por favor te pido un dupe por lo menos no sé para no llegar hasta 900 vacías no sé es que para mí que me salga la animación del meleos rey demonio es muy complicado es un poquito complicado la verdad un rey demonio eh bueno un festival está bien un dupe festival está bien un dupe festival no pensaba que era SSR la verdad eh no tiene ni idea pero bueno a ver mmm ningún solcito marca chiquita espada rota le das un counter nada perdimos totalmente y multivacío que se le va a hacer que se le va a hacer a ver sigamos que ya estamos la mitad eh unos 150 diamantes más bueno 5 tickets y ya estaría a ver dale un counter nada y vacía totalmente está complicado que acercas animación eh está muy complicado eh está muy complicado está muy complicado está muy complicado me acercas animación hoy ahora a ver te puede salir un dupe de UR eso sí eh te puede salir un meleos UR sin la necesidad de esa animación del meleos rey demonio sin la necesidad solamente que tendrías que tener suerte eso sí eh pero bueno a ver nada multivacío totalmente multivacío no hay nada acá eh nada vale 3 multis más y podremos al menos obtener a ese escándor pero bueno si nos da un dupecito por ahí sería bueno eh no sé digo yo eh digo nada no sé nada no sé nada dale sigamos a ver mmm espada de Liz no no lo veo no lo veo y bueno última multi antes de agarrar a ese escándor verde vamos a ver última multi por favor dame algo bueno por favor dame algo bueno por favor dame algo bueno por favor una animación buena espadita de ramita encima ramita verdad ramita no yo confío ramita yo confío counter empate bueno algo es algo ¿no? a ver si nos gana puede haber una posibilidad puede haber o puro empate nomás no puro empate vacío totalmente y bueno eh 900 ya 900 tickets bueno creciendo la verdad y obtenemos a este escándor en las únicas cuentas este primera rotación me tocó un meliadaso simplemente me tocó un meliadaso eh pero ningún escándor prácticamente pero bueno vamos a tirar otra rotación vale porque si vamos a tirar doble rotación así que vamos a ver vale vamos a ver que tocará en la segunda rotación ojala que le montemos eh ojala eh pero bueno a ver estrellitas meliadas nada prácticamente. hmmmm nada esquí totalmente hmmmm hmmmm esquí totalmente no me tocó nada eh pero bueno vamos con la segunda multi de esta segunda rotación a ver ojalá que toque algo es que estoy salado porque en la ya las últimas últimas no vamos a tapar o nada es ya estoy un poquito salado y totalmente no no tocó absolutamente nada y bueno creo que aquí ya se acaban los tickets verdad anotó y quedan y quedan todavía quedan los tickets a ver todo bueno nada absolutamente una ramita yo lo siento la mitad pero ya no confía en ti ya ya no confía en ti ya me he decisión antes un poquito la verdad pero bueno sigamos a ver por favor me puedes dar un me puedes dar al menos un lugar no iba a decir ser pero posiblemente el juego es pillo y me de una estrella la verdad y no me de el ur que necesito dale le ganas gracias gracias por ganarle por fin bien si nos gana puede haber puede haber una posibilidad pero seguramente vamos a ganar no empate totalmente vale 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 un ssr que se le va a hacer di amor vale perfecto y a ver aquí puedo tocar eh un meliás un king verde un king verde la verdad que en la en la mitad del banner hay puro personaje random la verdad eh o sea hay personajes especiales que está bien no para la gente que no lo tiene por ejemplo yo no tengo a lisa azul mmmm y tampoco no es que tengo que ver el banner pero solamente me acuerdo que está lisa azul nomás es que la que no tengo pero hay más personajes en el banner por ejemplo está Elaine verde que no la tengo tampoco así que estaría estaría bueno tenerla eh pero bueno qué se le va a hacer sigamos sigamos con las multis que creo que sí este es ya la última de los tickets eh porque ya lo siguiente sería full diamante a ver mmmmm ojitos nada nada absolutamente nada eh es que totalmente y no tocó nada prácticamente a ver sigamos con las multis sigamos estamos salados eh solamente me tocó un dupe y nada más eh a ver por favor un dupe de meliás rey de moño solamente te pido algo eh aquí nada absolutamente nada encima doble slayder pues bueno pues bueno y bueno ya se me acabaron los tickets ya así que nada sigamos ahora sí con los diamantitos vamos a darle vamos a darle mmmm estamos cerca de las 300 eh y hasta el momento pues nada la verdad nada está complicado sacar a su animación eh está muy complicado eh skip tir bueno está bien supongo está bien creo que no estaba 6 eh creo que estaba 5 de 6 según recuerdo así que está bien está bien para el último dupe a ver mmm no nada absolutamente nada skip y triple taizo a ver triple taizo por favor dame una dame algo bueno dame algo bueno por favor dame algo bueno mmm espadita roja vale bien 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 counter obviamente ahora la cosa es que va a darme es la cosa eh que va a darme empate totalmente hubiera sido genial que nos hubiera ganado la verdad pero ni eso eh y está hasta el final yo creo que lo vi en skip tremendo eh y otra Liz otra Liz azul a ver es que las probabilidades son las mismas son las mismas me puede tocar perfectamente un playstand una Merlin roja una Ludo pero bueno a ver una Liz una reina Elizabeth bueno a menos es un festival no podría ser perfectamente otro la verdad y voy a decir un poquito menos a ver mmm no nada eh prácticamente nada eh no es que totalmente y no toco absolutamente nada mmm está complicada la cosa eh está complicado porque para que me salga ese esa animación dios mío eh a ver nada verdad nada nada absolutamente nada uy dios mío como voy de suerte como voy de suerte dios mío a ver a ver mmm no nada nada a mí no yo no confío en ti Ramita ya 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 perdí la confianza en ti ya perdí un poquito la confianza 420 420 ya no 420 prácticamente la mitad y hasta la bonita mismo quizás salga eh a ver counter animación hay a esclavita de pecados está hot así que está muy bien a ver que podré tocar dale no le ganes no le ganes no empatos la vez está clánica eh pero bueno igualmente con esta animación te puede salir un meliodas la verdad eh no me quites bien no me quito el pecado vale bien no me quito el pecado bien 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 no me quito el pecado vale sigamos vale bien toca el siguiente segundo acuerdo el siguiente si dale mi Dios una brunilda otra brunilda encima brunilda de bodas pero bueno una brunilda bueno sigamos con las multis sigamos con las multis no más vale 10 10 bien vale furukauta bien eslita de pecados hot marca vale a ver otra más eh otra más vale le ganamos cosa que hubieras me hubiera gustado que hubiera sido al revés la verdad porque ahí si nos aseguramos un meliodas hay demonios pero bueno doble CCR como siempre a ver sale un meliodas un easti creo que lo de un skip eh skip y una elija la mierda y una elisabe a su madre de verdad ni siquiera festivales para que iban los días no por lo menos no por lo menos te toco un festival pero ni esto eh a ver los veis una con cera oportunidad una tercera oportunidad a ver jueguito me puede estar algo me puede estar algo un escándor no te pido no te pido mucho eh nos ganan obviamente por el tema de la animación y le harán un full counter tómala perfecto y a ver hay hot eso si eso que eso si auto pick up vale a ver cual cual de todos será eh el dios su algo y el este es no no es gusta lo que se llevaba el pato lo que se llevaba este es vale y es reina elisabeth otra reina elisabeth y bueno skipíamos totalmente a ver está blanca la cosa eh está blanca y aquí no me toca nada seguramente no skip totalmente dale skip ay dios mío y ahora ay dios mío y ahora espada rota hot y no le das le das un full counter por lo menos ni eso y perdimos totalmente y skipíamos ya estamos cerca de las 600 eso si eh ya estamos cerca de las 600 a ver pot espadita elis nada no nada empate prácticamente y skipíamos medio clip le ccero y ya me está dando pura multi vacía eh ya me está dando pura multi vacía y ya estamos cerca de las 600 ya una esta multi ya 600 a ver dale un tu canto por lo menos eh no se tu eh nah skipiable totalmente si a ver que puede tocar eh a ver que puedo tocar o puedo que sea algo bueno por favor a ver un mael eh bueno eh podía haber sido peor la verdad podía haber sido peor Lost Vein otra vez eh pura animación de Lost Vein y cero Meliodas Rey Demonia cero me refiero a la animación no me refiero al buque que me tocó y encima de Fox puede ser puede ser Meliodas lo bueno es que lo bueno de Fox es que está Elizabeth de primavera está Reina Elizabeth y está Meliodas es lo malo o sea tienes 3 chances la verdad está muy complicado uy está está y me toca una Elizabeth me quito totalmente es que peamos y una la voy a sacar 6 de 6 bueno ya está 6 de 6 pero la voy a sacar más dupes creo ramita nah es que pear totalmente y sigamos nomás sigamos a ver ya estamos cerca ya estamos cerca de la segunda rotación para que luego digan que no tengo que tengo suerte y no 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 aparecer lo único bueno que me tocó en medio rey demonio lo demás eran dupe no más festivales pero bueno algún dupe si vendría muy bien porque algunos personajes no estaban 6 de 6 por ejemplo listo que no estaba 6 de 6 vale un solcito bien 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 que puedo tocar acá pues no se la verdad ojalá que sea un meli o sea un un escanor pero el escanor verde pues acaso a ver dale a ver la evasión del escanor obviamente era el escanor malito me hubiera encantado que me hiciera el otro el escanor el escanor definitivo pero bueno es lo que hay a ver no hay no hay este no hay este de pecados ni tampoco hope así que no importaría alion y god vale perfecto simon y a ver y me sale un rey demonio eh pues bueno pues bueno pues bueno un rey demonio y me sale su contraparte el escanor eh a ver eh me sale su me sale la contraparte el escanor a ver dale un escanor un lane un lane ni siquiera puede ser lane verde por favor bueno sigamos nomás sigamos sigamos que esta suerte dios mio y ahora a ver escapee a ver totalmente oh su madre dios mio a ver ala bueno bueno es de pecado los marcas está bien una animación buena está bien a ver que va a tocar veamos como dale me va a ganar si o si uuuh bien bien jajaja bien mate ese concha de su madre mate ese concha de su madre ya era ahora ya y ahora que me saliera a ver no hay nada ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está carajo ahí está mira está todo vacío está todo vacío solamente está todo vacío lo único era el escándalo era lo único era lo único que había ay era lo único que había pero ya tocó el escándalo ya tocó el escándalo bien 3 de 6 bien bien hombre ya era hora la verdad ya era hora la verdad sinceramente me gana animación animación no ya era mucho decir ya era mucho decir ya era mucho decir pero bueno 3 multis más y acabamos esta segunda rotación veamos no esquipe totalmente esquipeable esquipeable 2 multis más y ya terminaríamos esta segunda rotación que bueno ya me tocó un mes que no bien bien por lo menos animación una animación de rey demonio luego de dos rotaciones ya veo mi suerte en global ya lo veo ya no estoy bien y no me sale mierda ya lo veo ya lo veo clarísimo lo veo clarísimo pero bueno lo que hay no había no había pecado así que bueno que se le hace gift thunder vale perfecto perfecto bien este es el siguiente verdad si es el siguiente escanor una otra freya ya van 3 ya van 3 de ella creo ya van 3 de ella última multi última multi última multi a ver escanor vamos escanor está muy buena esa parte que es cuando está en la parte de atrás y por suerte pusieron al escanor el flacucho vale el flacucho la piola la piola esa cosa vacía se vacía totalmente y bueno simplemente agarramos el dupe de escanor y bueno no tenemos 13 6 hombre por lo menos me tocó un dupe o sea cosa hubiera sido peor que no me tocara ni un dupe la verdad pero por suerte por las 600 por ahí me tocó un dupe así que está bien nuevos personajes escanor simplemente escanor ur obviamente y bueno aquí lo tenemos 3 de 6 que bueno está perfecto la verdad quiero ver el tema de skins quiero ver el tema de skins a ver tapiola obviamente el escanor que tiene tiene el mismo conjunto que el escanor definitivo el escanor este sin nada literalmente está bueno y esta armadura que utilizaron en la segunda temporada así que la gente este ha sido el video hoy este tirando doble rotación a este escanor verde festival que no sé cómo todavía llamarle la verdad pero bueno escanor verde festival así que nada si no os doy den un like si ustedes se capen muchísimo al canal y nada hablamos que no os doy no os doy no os doy no os doy no os doy